¡Hola, hola! ¡Hola, qué dia! ¡En todo que la voz al Señor! ¡En todo que el sol! ¡En todo que la gente se les traen! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias a todos los tíos! ¡¿Eso es un caso de ahí que está conmigo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Aquí vas a hallar! ¡Muchas gracias!